Eso pa gente, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy venimos con un video diferente, ¿no? Como para salir de la rutina. Bueno, como sabemos, los Egg Race, bueno, antes de llamarse Fatal Blows, esta especial o esta mecánica de Mortal Kombat era llamada Rayos X o Egg Race. Y pues, la trajeron en Mortal Kombat 9 o Mortal Kombat 2011. Bueno, para ese entonces yo recuerdo que fue como que un wow cuando vimos esas especiales en Mortal Kombat 9, ¿no? El tema es que el día de hoy tenemos en MK11 los Fatal Blows y pues, vamos a ver cuáles son mis 5, mis top 5 de Fatal Blows. Si tú crees que hay alguno que me haya dejado por fuera, obviamente porque tú tienes un gusto diferente al mío, pues lo puedes dejar en la caja de comentarios. ¿Cuál sería tu top 5? Así que pues, arrancamos con el primero. Adentro top. Y arrancamos, gente, con el top 5. Y en el quinto lugar está el Fatal Blows de un DLC de Spawn. Bueno, las intros de Spawn son épicas también. Bueno, y aquí está el Fatal Blows. Es que es muy bonito, la verdad. La verdad yo no sé mucho del de Lord de Spawn. O sea, es muy bueno, muy bueno. Ese. Es muy bueno. No sé, a mí me encanta. O sea, e inicia fuerte, pues. La animación es muy bonita, la verdad. Es muy bueno. Es muy bueno. Ese es mi quinto lugar. Spawn en quinto lugar. En cuarto lugar, señores, tenemos a Vihang. Al sub-zero original, a Noob Saibot. ¿No? Es un Fatal Blows que me gusta mucho. Creo que jugaron bien con esto de los dos personajes. La verdad, sí, me gusta mucho. A ver, ahí está. No le... Por cierto, no es low. ¿O sí es low? No, yo creo que eso pega a mid, ¿no? Lo agarra una sombra, viene la otra, le mete un pataón en la cara, un portal. ¿Con esto? A esto me refiero cuando digo que jugaron bien con el personaje. O sea, hay portales, salen las dos sombras. En fin, me encanta ese Fatal... Ese Fatal Blows, perdón. Es muy bueno. Yo creo que es muy bueno. Cuarto lugar para Noob Saibot. Aquí estamos, señores, con el tercer lugar. El de Johnny Cage. Ah, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Esto ya no es divertido, es triste. El tercer lugar es el del Guasón. El del Guasón. Creo que también hicieron un buen trabajo con el del Guasón. Así que pues, vamos a ver qué tal. Hay un detalle que me encanta en el del Guasón, por cierto. El de la risa. Primero que todo, empieza Savage con esas... Con esas apuñaladas, ¿no? En la espalda. Luego, ese detalle. Ese detalle de la sonrisa. Me compraron con ese detalle, la verdad. Y si notan, la sangre, de hecho al final se le dibuja como la... Una sonrisa, ¿no? La famosa sonrisa de... Ahí está. Bueno, no se pudo ver. Pero en fin, que ese detalle... Y la brutalidad, la brutalidad del Fatal Blow. O sea... Tercer lugar. Tercer lugar muy bien merecido para... Para ese Fatal Blow, la verdad. Me encanta. Segundo lugar, señores, para el emperador Chao Kahn. ¿Quién más que aquí va a enfrentar a el brujo? Pero adivina qué? No. El segundo lugar es para... Chan Sun. No para Chao Kahn. El Fatal Blow de Chan Sun. Bueno, vamos a ver qué trae el Fatal Blow. Sale Sub-Zero. Por eso es que me encanta este Fatal Blow. Es muy bonito. Sale Scorpion. Scorpion. Noob Saibot. En fin. Este Fatal Blow... Este Fatal Blow es top tier. Lo que este Fatal Blow es top tier. Salen todos los ninjas. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo no darle puesto en este top 5? A mí me encanta, la verdad. Y por cierto, ya si nos vamos a lo... En cuanto a hablar de gameplay... Tiene muy buen daño. Yo creo que es de los Fatal Blow que hace muy, muy buen daño. Vamos a verlo de nuevo. Sub-Zero. Slide. Slide. Get over here. Chala. Aún recuerdo viendo el reveal de Chan Sun. Chala. Qué va. Bueno, ahí tenemos, señores. Segundo lugar. Medalla de plata. Para el señor Chan Sun. A ver. Aquí hacemos una pequeña pausa. Te voy a dar unos segundos para que pienses. ¿Quién tiene el número uno? ¿Quién ustedes creen que es el número uno? Hay alguno que tú crees que sea. Dice que, wow, este está pasado. Y no lo he visto en los cuatro que van. Entonces, debe ser ese. ¿Cuál es ese? Aquí estamos en el número uno. ¿Será, Geras? ¿Cuál es el número uno? Sí, señores. El número uno es el The Collector. O sea, el Fatal Blow The Collector, para mí... Es una belleza. Play. Esas apuñaladas. A ver, se parece al del Joker, ¿no? El chachach en la espalda. Pero es que este con todos los brazos es brutal. Brutalísimo. Es como el de Joker mejorado. Y este detalle, señores, el detalle que viene a continuación, es el porqué del primer lugar para mí. Ese detalle que están viendo en pantalla. Para mí, esa sonrisita mientras le corta el cuello y le mete el cuchillo en la cabeza. Es que, cuando uno lo dice es como medio brutal, ¿no? Pero bueno, es Mortal Kombat, señores. El tipo le corta el cuello, le cruza el cuchillo en la cien. ¡Y se ríe! ¡Y se ríe! Miren al desgraciado sádico que es el Collector. En fin, ese detalle de la sonrisa a mí me mató. Me mató, la verdad. Y por eso, pues... O sea, tras que el Fatal Blow es bueno por los cuchillazos. Los brazos ahí. Luego, este detalle de la sonrisa... La verdad es que ahí la votó el que se encargó del diseño de este Fatal Blow. A ver, vamos a retroceder para ver las puñaladas de nuevo. Bueno, señores. Ese fue mi Top 5 de Fatal Blow. Quinto lugar para Spawn. Cuarto lugar para Noob Saibot. Tercer lugar para The Joker. Segundo lugar para Chansun. Y primer lugar para Collector. Debo decir que... Ahí, cuarto, quinto, pues... Hubo otros Fatal Blows que bien pudieron estar. Por ejemplo, el de Geras, repito. Pensé mucho en ponerlo quinto lugar. Pero el detalle del puñete al final no me convenció. Estuvo el de Robocock. Que también creo que es muy bueno. Bueno, el de Sonya me gusta. El de Rain es bueno. Entonces, pues... Pero bueno. Al final, viendo detalles aquí y allá, me quedé con los ya mencionados. Déjame tu Top 5 en los comentarios a ver qué tal. Y nos vemos en un próximo video. Chao.